Gracias. Buenos días hermanos, le doy gracias a papito Dios, porque me permite compartir con ustedes este hermoso regalo que él me dio, el 5 de mayo de 1995. En la Universidad Nacional en Bogotá, llegamos mi esposo, mi sobrino y yo, estaba lloviendo muchísimo, y sobrino y yo hacemos una especialización en odontología. A pesar de que lluvimos mucho, salimos hacia la facultad. De camino a la facultad nos cayó un rájo. Quedamos sin vida mi sobrino y yo. Brez življenja sobrino y yo. Mi sobrino le trajo en el corazón. Estrela, dejandole la imagen del niño Jesús marcada en su pecho. Él tenía una medalla con la imagen del niño Jesús. El rájo le salió en el pie. Estrela je pa ven šla pri nogi. No sé que mu nada más, pero no respondió a la reanimación cardíaca. Mi sobrino murió. Ni bil ne čužgan, ampak niso ga mogli uživeti, umrl je. A mi el rájo me carbonizó el cuerpo. Mene je pa estrela tako prizadela, da sem bila vsa ožgana. El brazo, los senos, las costillas. Roka, prsi, rebra. El vjetre. Trebu. Las piernas. Noge. Las piernas quedaron negras, negras. Noge so ostale črne, črne. El rato salió en la pierna del niño en el pie derecho. Strela pa je šla ven pri desni nogi. Hígado, pulmones, rinjones. Jetra, pluča, ledvice. Ovarios. Jajčnimi. Se afektaron gravemente con el brazo. Vse je bilo zelo prizadeto zrdi strele. Querer pano kardiago in cual, que mi so vino sin vida. Imela sem srčni zastoj. Nos recogieron cuando dejamos de pasar corriente porque saltábamos por la electricidad. En la enfermería los medicos iniciaron la reanimación cardiaca. Začeli so z oživljanjem zrniki. Estando mucho mas grave, que mi so vino, Papa Dios me devolvió a mi. Hljub temo, da sem bila v bolj kritičnem stanju kot moj nečak, me je očka Bog vrnul na svet. Pero lo más hermoso hermanos. Najlepše bratje pa je. Y les pido perdón porque no hay palabras humanas para describir esto. Opravičujam se vam grni človeških besed, s katerimi bi vam lahko to opisala. Cuando a mi me cae el radio. Me vi libre de tiempo libre de despacio. Sem bila v sobojena časa in prostora. Un amor, una paz, un gozo, una felicidad indescriptible. Nepopisna ljubezen, mir, sreča. Ab ja una grande luz como un sol, hermosísimo, bellísimo. Bila je krasna luč kot solnce, prekrasna. Blanco indescriptiblemente bello. Bela, nepopisno lepa. De esa luz bajaban račios, račios de amor vivo, de fuego vivo. Iz te noči so ocevali žarake, ljubezni, žive ljubezni. Yo veía a toda la humanidad, a toda la humanidad en mismo instante. Jaz sem videla v istem trenutku celo človeštvo. Vej a las almas in su interior. Videla sem duše v notranjosti. El pecano. Son horribles criaturas. Greh. Grehi so grozne zberi. Entran dentro de nosotros in esfiguran nuestra alma. Pridejo v našo notranjost in iznakažejo naše duše. El alma fue putrefacto, horrible, totalmente desfigurada por el pecado. Duša grozna smrdi, ignila, iznakažena zaradi greha. La humanidad estaba encarcelada en el pecado. El astuto demonio convenció a los hombres que no existen. Hodič je zelo predkan in je nas ljudi pri pričal, da ga ni. Así puede habitar tranquilamente dentro del alma del hombre. Tako se lahko mirno gnezdi naše duše. Yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor. Que eso pase ese gozo. Objemala sem vse ljudi. Hotela sem, da bi ljudje čutili tisto mir, srečo. Solo mi hija. Fue la única que sintió este amor. Ampak samo moja ščerka je začutila to ljubezen. Ella sintió, cuando yo la nací. Ona je čutila, ko sem jo objemala. Yo iba subiendo esa luz. Dvigala sem se protiv luči. Una sabiduría por encima de inteligencia. Cuando veo esta luz me doy cuenta, que era la santa hostia. Cuando me acerco al resplandor más grande, me doy cuenta, que es el corazón de Jesús. Palpitaba. Palpitaba de amor. Palpitaba de amor. Palpitaba de amor. Estaba erido. Esa erida era una puerta. Ta rana so bila vrata. Dos árboles vivos a lado y lado. Na obeh straneh dve živi drevesi. Y en el fondo un jardín. Viva. 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 En el centro de ese jardín. Ahí había un lago, un lago de agua viva. En sredini de este vrta yo quería entrar, yo quería entrar a este jardín. Pero me da cuenta que yo no puedo entrar. No estaba en gracia de Dios. Tristemente, a los 13 años el diablo me sacó de la confesión sacramental. Después de tener una profunda relación con Dios, seducida por las jovenas de mi colegio, para ser aceptada por ellas. Que triste, cuando una jovencita cree que ser feliz es convertirse en alcoholica, caer en los vicios. Cigarillo, pornografía. Que tristeza, ya no oraba. Me dormía escuñando música, rock. Me levantaba sin orar, la música me acompañaba día y noche. Me di cuenta, como mis amigas fueron experimentando poco a poco, que los condones no funcionaban. Fueron abortando en el camino de la secundaria. Y desde muy pequeñita me fui acostumbrando al aborto. Y desde muy pequeñita me fui acostumbrando al aborto. Que una niña se convierta en una criminal. Esto es lo que busca el demonio con la falsa, la falsa maldad de este diablo, donde le invita a los jovenes a usar condones y pensar que nada les va pasar. Es un sacrificio satánico el aborto. Mis amigas el trauma post-aborto lo manejaron con LSD, marihuana. Moje prijateljce so te traume, ki nastanejo po splavih, tako umirile, da so uživale drogo, marihuana. Decían, el primer aborto da un poco de tristeza, el segundo un poco menos y en el tercero ya no se da tristeza, no pasa nada. En las películas de pornografía recibimos infestación diabolica. En las películas de pornografía recibimos infestación de la falsa y en la falsa del sufrimiento. Terminaron mis amigas en aberaciones sexuales, en orgías totalmente esclavizadas del placer. Un odio a la iglesia, un odio a la santa misa. Decíamos en el colegio, no nos vamos a confesar con un hombre más malo que nosotras. Comíamos el cuerpo de Cristo en pecado mortal. Un grupo de chicas quedaron destruidas en el camino de la secundaria sin Dios, sin fe. Nos consagramos al diablo yendo a la brujería, la divinación. La nueva era, el esoterismo, la ciencia del ocultismo es un gravísimo pecado delante de Dios. Va contra el primer mandamiento. Es una renuncia a Cristo. Por eso, cuando yo quería entrar en este jardín, me doy cuenta que no lo puedo hacer. Estoy en pecado mortal. Es tan grande es el amor de Jesús, que en el momento en que morimos nos toma en sus brazos y nos pone en su corazón como si fuéramos un bebé. Pero tanto nos ama Jesús, tanto, tanto, que respeta la libertad. En vida, no hace té amor de Dios, no hace té su misericordia. En la eternidad voy a estar sin Dios. Esto es lo más aterrador, lo más aterrador. Pero en ese instante mi esposo lloraba, gritaba. Ampak v testem trenutku je mož Jokov upil. Él decía, ¡Gloria no sea covarde! Upil je, Gloria, ne bodi strahopetna. Lo niños, Gloria, lo niños. Que grande es el sacramento del matrimonio. Que grande es el sacramento del matrimonio. A pesar de que hicimos un matrimonio terrible mi marido y yo. Él era un hombre machista. Yo era feminista. El matrimonio eran insultos, disgustos, pleitos, todo lo días. Vsak dan so se prenas vrstili prepiri, zmerjanja. Vsak dan. Levantamos nuestros hijos en un infierno así. Pero cuando él llora, atrajo mi atención. Y a mí me devolvieron. Y a mí me dejaron en la vida y yo. Y a mí me dejaron en la vida. Qué dolor tan aterrador entrar en ese cuerpo quemado, desfigurado, era vanidosa hacia muchísimos aerobicos, dietas. Tenía grandes desordenes emocionales, por eso vivía en anorexia, dulimia, tanto cuidar el cuerpo y estaba desfigurado, mi carne quemada olía horrible, horrible. Moje ožgano meso je grozno smrdelo, peljali so me v bolnico in so me uspavali. Empezaron a raspar los tejidos quemados in so mi začeli odstranjevati ožgano kožo. Mi rinjones no funcionara, mis pulmones estaban lleno de agua, pluča so bila polna vode. Hice un segundo paro kardiaco en la cirugía. V quirúrškem oddelku se mi je spet zastalo srce. Me reaniman los medicos. Spet so me oživljali zdravniki. Entré en coma profundo. In padla sem v komo. Empezó agonizar. Začela se je agonija. Los medicos dicen a mi familia. Zdravniki so rekli moje družini. Se sta muriendo. Umira. No hay nada que hacer. Ni pomoci. No la conecte en la UCI. Ni je treba pač dati na parate v intenzivni negi. Ne splača se. No vale la pena es alargar su sufrimiento. Samo podaljšali bi njeno trplenje. Mi hermana medica dice. Moja sestra zdravnica pa jim je rekla. Conecte na mi hermana in que Dios decida. Priklopite mojo sestro pa naj Bog odloči. Dure tre días en coma profundo. Tri dni sem bila v komi. Al tercer día cuando estaba muchísimo más grave. Treti dan ko sem bila še slabše. Papa Dios me devolvio. Me je pa očka Bog vrnil. Mostrando que es el único duenjo de la vida. In pokazal, da je edini lastnik življenja. Para sorpresa de todos, de todos. Vsi so se na tem čudili. Pero yo tuve una segunda experiencia. Imela sem pa še drugo izkustvo. En el momento del paro kardiaco. Ko mi je zastalo srce. Empece a ver como de las paredes del quirófano. Sem videla koko so iz ten te quirúrške sobe. Empezaron a salir un montón de horribles, horribles personas con una mirada de odio, un odio aterrador, un odio indescritiblemente pavoroso en sus ojos. Iz teh sten so začele prihajati grozne zveri, grozne znakažena bitja z sovraštvom v njihovih očeh. Pensé, estoy alucinando. Mislela sem, da imam halucinacije. Me falta el oxígeno. Manjka mi kisika. Pero llegó la sabiduría sobre mi. Ampak spet me je objela mudrost. Y me di cuenta con horror. In spoznala sem z grozo. Que el diablo existe. Da hudič obstaja. Yo decía, que no existía. Ja sem pravla, da ne obstaja. Se lo ya un sacerdote. Sem pač slišala duhovnika, da je to rekel. Lo que medio me mantenía en la iglesia era el miedo al diablo. To, kar mi je še vezalo do crkve, na crkvu, je bilo to, da sem se bala hudiča. Pero yo dije, si al cielo van los criminales, los asesinos, los que matan, los que violan. Ampak jaz sem pravla. Če gredo v nebesa posiljevalci, ubijalci, zločinci. Si no hay diferencia entre una persona buena o mala. Če ni razlike med dobro en slabo osebo. Que problema hay. V čem je potem problem. Pero después analizé. Ampak potem sem pa analizirala. Si no existe el diablo. Če hudiča ni. Tampoco hay un Cristo en la cruz. Porque cual precio de sangre está pagando, si no existe el diablo. Zakaj bi potem plačal cezaceno krvi, če hudiča ni. Al final de mis días pensaba, que no existía Dios. Na koncu svojih dni sem že mislila, da Boga ni. Pensaba, que éramos animales evolucionados, que teníamos que desarrollarnos a la máxima potencia. Mislila sem, da smo razvite živali, živa bitja, ki se moramo čim bolj spet razviti. Para mi la diferencia era en ser un animal con mucho estudio y con mucho poder para dominar a los animales inferiores que yo. Morali bi biti, pa že živali zelo izobražene in veliko moči imeti, zato da bi lahko nadkrili le nižja bitja. Tenia una capacidad de manipular y arrastrar a las personas. In imela sem to zmožnost, da sem lahko manipulirala druge vsebe. Pero ese momento de horror, no se lo deseo a nadie, ese momento de terror. Ampak tega trenutka groze, ki sem ga doživela v tej kiruški sobi, ga ne želim nobenemu. Si existi. Hudič obstaja. Eran todos los pecados, que yo había cometido desde los 13 años. To so bili vsi grehi, ki sem jaz zagrešila, od 13. leta naprej. Do zadnjega trenutka mojega življenja. Yo sali corriendo, aterrorizada, ujendo. Zbežala sem. Atravese la pared del tirofano. Šla sem skozi steno kiruške sobe. Fue un salto al vacío. In padla sem v prepad. Entra en un montón de cárceles vivas. Bila so tam žive ječe. Al principio había mucha luz. Na začetku je bilo veliko luči. En cada cárcel había una persona. Vsaki ječe je bila na vseba. Donde había mucha luz, eran bellísimas, bellísimas estas personas. Ker je bilo veliko luči, so bile krasne te osebe. Estaban vestida de sol. Bile so oblečene v solnce. Era un blanco, un blanco, un blanco. Hermosísimo. Bila je ta kabelina, prekrasna. Sus vestidos no eran de tela. Obleke niso bile tkane. Eran vivos. Bile so žive. Cada vez, que en la vida terrena comían el cuerpo de Cristo. Vsakokrat, ko na zemljskem življenju zauživljamo Kristusovo telo. Cristo iba vistiendo su salma de El. Las iba kristificando. Se kristificirajo. Ellas fueron humildes y se dejaron dirigir del Espíritu Santo. Te duše so bile preproste in so se pustile voditi Svetemu Duhu. En la adoración a Jesús. V slavlenju, čaščenju Jezusa. Encontraron ese fuego de amor en su corazón. So našle ta živ ogen, ljubezni v svojem srcu. Por eso se entregaron al servicio de la humanidad, de los pobres, de los necesitados, de los enfermos. Zato so delali za revne, za oboge, za potrebne, za bovnike. Ellas no pensaban en si mismas. Te duše niso mislile same na se. Solo pensaban en alabar a Diosi, en servir y amar a los hombres. Samo na to so mislile, da bi čestile Boga in da bi služile svojim bližnim. Ya iban a salir de ahí. Malo bi že odšle iz tistih ječ. Un poco más abajo en contra mi madre. Malo bolj spodaj sem našla svojo mamo. Estaba tan bonita. Bila je tako lepa. Estaba más joven. Bila je mlajša. Sus vestidos eran blancos, bellísimos. Njene obleke so bile bele, prekrasne. Y en su pecho tenia un fuego blanco, como un diamante. In v prsih je imela bel ogen, como un diamante. Cuando mi madre tenia vida a terrena. Moja mami, v svojem zemljskem življenju, era apasionada de adorar a Jesús sacramentado. Je zelo rada čestila pre svetorešnje telo. Yo pensaba, que era loca. Mislila sem jaz, da je neumna, da je nora. Duraba horas enteras, horas enteras delante de Jesús. Cele ure je ona preživela pred Jezusem. Entraba en estasis. Kar v ekstazije bila. Yo me burlaba de ella. Jaz sem se pa norčevala iz nje. Yo decía mi, mama fuma marihuana verde allá en la iglesia. Jaz sem pravla, mama gotov marihuana uživa v crkvi. Pero es que yo no entendía, que mi madre era una santa. Ampak jaz nisem da umela, da je moja mami bila svetnica. Yo segui bajando. Potem sem šla še bolj dol. En las partes más abajo las personas ya no estaban lindas, estaban desfiguradas. Tam spodaj pa vsebe že niso bile več lepe, bile so iznakažene. Sentían un dolor y una sed terrible, unos tormentos. Imele so grozne bolečine in bile so zelo, zelo željne. Sus vestidos eran avisnos. Obleke so bile polne prepadov, lukan. Se lamentaban por la lehanía en vida al amor de Dios. In obžalovale so to, da so se bile tako daljene v svojem življenju od Boga. Entre más lejos la persona de Dios, más sed se siente en la eternidad. Bolj so bile odaljene od Boga, bolj željne so bile. Ellas se lamentaban por las consecuencias de sus pecados. Zelo so obžalovale vse to, kar so njihovi grehi storili. Cada persona, con la cual tuvieron que ver, veían, que habían hecho en el camino de la vida. Les habían ofendido, humillado, lastimado. Videle so vse osebe, ki so v svojem zemskem življenju prizadele. Te, ki so obrekovale, ki so jih ranile. Que terrible es pasar por la vida danjando a los hermanos. Es un pecado muy grave. Kako grozno je, če gremo skozi življenje in škodujemo, delamo škodo drugim. To je zelo hud greh. Estos eran sus grandes tormentos. El mal que hicieron. To jih je najbolj bremenilo. Slabo, ki so storili. Se quemaban por el bien, que no hicieron. Goreli so zaradi dobrote, ki je niso znali dati. Por el amor, que no dieron. Zadej ljubezni, ki niso posredovali. Los pecados dio omisión, que ma mucho estas pobres almas. Grehi opuščanja, zelo žgo te duše. Solo descansan de sud tormentos. Samo počivajo. Cuando el sacerdote eleva a nuestro señor. Samo v trenutku povzdigovanja te duše lahko počivajo. Es un momento tan santo este. To je tako svet trenutek. Que se postran todos los angelis y santos. Da se priklonijo vsi angeli in vsi svetniki. La salma del purgatorio se postran. Ravno tako vse duše uvica. Y toman del agua viva, que sale del corazón de Cristo. In pijajo este žive vode, to živo vodo, ki prihaja iz Hristosovega srca. En ese instante calman sus tormentos. In takrat se umilijo njihove muke. A las almas de los agonizantes de todas las naciones. Las almas agonizantes de todas las naciones, de todas, todas son traídas por los angelis de la guarda en espiritualmente al momento de la elevación. Vse te duše so prinešene po rocah angelov varejov v trenutku, ko je posvečenje. Porque es el momento de la mayor misericordia. To je trenutek največjega usmiljenja. El demonio con toda su soberbia en ese instante se postra. Klub temo, da je hudič tako žaben, v tistem trenutku mora pasti pred Boga. Yo seguí descendiendo entre esas celdas. Potem sem šla še bolj dolj in me tiste ječe. Llegi a unos pantanos. Prišla sem do nekih močviri. En esos pantanos estaban todas las personas que en la vida terrena vivieron para el placer sexual, esclavizadas de las aberraciones. Tam so bile vse te osebe, ki so v življenju, živele samo za seksualne užitke. Vivían solo en función de sí mismas. Živele so samo za se. Y esclavizadas por el placer sexual. Zaslužnjene so bile seksom. Cuando vi a mi padre. Ko sem pa očeta videla. En un pantano de esos. Je bil tamo ene izmed teh močvirev. Gritava. In je upil. El adulterio, el adulterio, el adulterio. Prešuštvo, prešuštvo. Cuando el tenia vida terrena. V zemskem življenju. Desia, que no era pecado, porque el era un macho. Je pravil, da to ni greh, ker on je macho. Tener mas mujeres. Pravil, da ni ni nič hudga v tem, da imaš več žensk. A ja vej en ese eterno presente. Tam, v tistem večnem sedanjiku. Je pa on videl vsakokrat, ko so moje bratje bili pri drugi ženski. Cada vez, ki mis hermanos se embriagavan. Videl je vsakokrat, ko so se, pač, ko so pijančevali moje bratje. Maltratavan a sus hijos o a su esposa. Ko so bili kruti do žena ali pa do otrok. Papa se quemava. Takrat je moj oče trpel v ognu. Veja las konsekvencias de sus pekados. In je videl, kaj z česa vsega je kriv njegov greh. Moj bratje so imeli dober zgled v mojemu očetu, glede grehov. To je bilo njegovo najhujše trplenje. In on je upil. Hvala, 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 Hvala za 38 let molitve. De sa santa muher, ki me diste por esposa. Zaradi molitve te svete ženske, ki si mi jo dal za ženo. Jo me salve. Zaradi te molitve sem se jaz rešil. Očo anos antes de morir, papa, se confeson. Osem let pred smrtjo se je moj oče spovedal. Dios le perdono. Bog mu je odpustil. Pero no reparo su pekado. Ampak ni mogo zadostiti za svoje grehe. Kako sem šla pa še bolj dol, prišla sem pa do takih temačnih krajev. Grazno je bilo. Se abrjo in una parte plana, una voca viva. Na neki planokti sem videla odprta usta. Como un torbellino, me subciono, jo me fui de cabeza sobre ese hueco. In padla sem v tisto brezno. Kando estoy entrando a ese hueco, vejla en el fondo otra voca, que estaba cerrada. Na koncu tega brezno so bila pa še druga usta, ampak zaprta. San Miguel me coge de los pies. Svet Mihael me je prijel za noge. Mi cuerpo entra en ese hueco. Moje telo pa pade v brezno. Pero mis pies estaban arriba. Ampak noge so pa ostale zgoraj. En ese instante saltaron sobre mi un montón de horribles kriaturas pavorosas. V tistem trenutku so me pa napadle grozne zveri. Me quemaban, me quemaban, me quemaban. Žgale so me. Mi alma en pecado mortal estaba desmiguradísima, ateradora. Moja duša v smrtnem grehu je bila grozno iznakažena. Olja, orribli, olja, orribli, olja, orribli. Grozno je smrdela. Čoa terrorizada. Empe si agritar. V smrtni grozi sem začela vpit. Saaake mende aki. Vzemite me ven. Jo nunca he robado, jo nunca he matado. Nikol nisem kradla, nikol nisem ubijala. Jo le dava mercado a los pobres, sake muelas gratis, a los necesitados. Za stojn sem delala kot zobozdravnica, tem, ki niso mogli plačati. Dajala sem miloščino. Saaake mende aki. Pomagajte mi ven. Al ma del purgatorio. Duše v vicah. Por favor. Prosim. Saaake mende aki. Spravite me ven. Ese momento fue terrible. In tisti trenutek je bil grozen. Empezaron a hemir, a llorar, a gritar. Začeli so vstokati, jokati, vpiti. Miljare si, miljare si, miljare de personas, ki habían in desigweko. Na tisoče oseb, ki je bilo v tistem breznu. A vi a tanto hoven. A vi a tanto hoven. Dioz mi, a vi a tanto hoven. Bilo je toliko mladih, moj Bog. Toliko mladih. Bilo je toliko. Nema. Saj. Bilo je toliko. Bilo je toliko. A toliko je toliko. Bilo je toliko. A toliko je toliko. Tam se zavetla, da so oni bili samo moriuci. No los enfermos mentales Los que premeditadamente odiaron la vida y acabaron con ella Ya empecé a gritar desesperada Obupano sem začela upiti Začela sem upiti, spravite me ven Es que soy katolica, por favor, saque me de aquí Katoličanka sem, prosim vas, spravite me ven Vi unas escaleritas encima del hueco Nad breznom sem videla stopnice Na prvi stopnici Zelo malo luči je imel Je bil očka Štiri stopnice višje Je bila pa mama Con mucha luz Veliko luči je imela Yo les grite Zavpila sem ima Papi, tu saj, que me de aquí Očka mamica, spravita me ven Mi padre Moj oče Kando me vio Ko me je videl Grito Je zavpil Con un grande dolor Z grozno bolečino No, senjor Ne, gospod Mi hijita No, senjor Mi hijita No, senjor Moja kščerkica Ne, gospod Moja kščerkica Ne Me di cuenta Que todos los padres Zavedla sem se Da vsi starši Vamos a estar En el juicio De nuestros hijos Da bomo Vsi starši Na sodni dan Ob svojih otrokih Todo le vamos a responder A Dios Vsi bomo Dajali odgovor Pred Bogom Por la formación Por el hogar Que le hemos dado A nuestros hijos Por el ejemplo De vida Dajali bomo Odgovor Zaradi doma Ki smo jim dali Odgovarjali bomo Za vzgojo Za zgled Ki smo jim ga dali El hombre Responde más duro Hujši odgovor Boda je V moški Jo era feminista Desia Que Jaz sem bila Feministka In desia Que la mujer Le había tocado Muy horrible Na vida In pravila sem Da pač Ženske Imamo Hudo vlogo V življenju Danes Se pa Zahvaljujem Bogu Da sem Ženska Uj A los hombres Les toca Responder Durísimo Delante De Dios Hudo Odgovor Majo Pred Bogom Moški Por no Por no Ser Los patriarcas Morejo biti Patriarhi Los que evangelizan In forman Ijos Para Dios Njihova 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 naloga Je evangelizacija In vzgoja Otrok Za Boga Dan ejemplo De vida Morajo biti Zgled V življenju El hombre Tiene un don De Dios Oni imajo Božji dar De autoridad Y de amor Del Padre Del Padre Dios Autoriteto imajo In Božjo ljubezen Y si jo no forman Ijos Para Dios In če tega ne storijo Da ne vzgajajo Otrok Za Boga Y para el servicio De la humanidad In za služenje Človeštvu Para construir Una humanidad Mejor Zato Da bi gradili Boljši svet En la eternidad Sufren Horrible 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 Grozno Trpijo V večnosti Un hombre Que maltrata Su mujer Moški Ki je grob Do svoje žene O cre Que ser papa Es dar Solo dinero Al pa misli Da biti oče Je samo to Da daš denar Que terrible Sufrimientos Kako grozno Trpi La mujer Ženska Es muy amada Por Dios Ženska je pa zelo Ljubljena Do Boga Pone al hombre Que ponga el pecho Para cuidarla Y para marla Potem Ona doseže Da mož Pač se izpostavi Da jo varuje In da jo ljubi Porque la mujer Es un vasito Lleno del Espiritu Santo Ker žena Je kozarec Poln Svetega Duha Es formadora De humanidad Por la ternura Del Espiritu Santo Ona formira Človeštvo Z nežnostjo Svetega Duha Cuando una mujer Besa Abraza Ko ženska poljublja Objema A sus hijos Otroke En los brazos De esta madre Bog Objema Otroke Po maminih Rokah Cuando una mujer Da el seno A su bebe Ko mati Duji Otroka No solo el bebe Recibe leche Está recibiendo Al Espiritu Santo Otrok Prejema Samo mleka Prejema Svetega Duha Es tan hermoso Ser madre Tako krasno Je biti mama Es un don Grandísimo De Dios To je Neizmerni Boži dar Mama Tenia pas Mama Je imela mir Oro Se entrego Por nosotros Molila je Darovala se je Za nas In kar je Zelo veliko Ljubila Zato so ji Veliko Odpustili Bolečine Mojega očeta So bile pa Grozne Jaz sem pa Začela Upiti Por favor Prosim Sake Mende Aki Spravte Me võn Es que Soj Catolica Catolicanka Sem Por favor Sake Mende Aki Prosim Spravte Me võn En existante Un hermosa Vos Ti Stam Trenut Kupa Kras Krasen glas Todo lo lleno De paz Todo lo lleno De amor Ta glas Je vse napolnil Z mirom In ljubeznjo Las horribles Kriaturas Se fueron De ahí No aguantaron Esa dulzura Vse te iznakažene Vse ta iznakažena bitja So očla Ni so prenesle Ta glas Y esta Vos Me dice In ta glas Pravi Muy Bien V Uredu Y si tu eres Catolica Če si Catolicanka Dime Los Mandamientos De la Lej De Dios Povejme Bože Zapovedi No Sabija Nisem Vedla In sem si mislila Bom veliko govorila O prvi zapovedi Da me ne bodo vprašali O ostalih devetih In dije El primero In sem rekla Prva zapoved Amar Adios Sobre Toda Las cosas Ljubiti Boga Nad vse Y Al projimo Como a si mismo In bližnega Kot samega sebe In me dicen Muy bien In mi pravi Vredu In tu lo asamado In ti si ljubila In jo grite Yo si Yo si Yo si In sem upila Jaz sem ljubila Sem ljubila Kando me dijeron No In ko so mi rekli Ne Toda las mascaras Toda la hipokresija Kajo Vse maske So odpadle Kede al desnuda In ostala sem gola Mi corazon Kedo abierto Moje srce Se je odprlo No Ne Tu no asamado A tu senjor Sobre todas las cosas Ti nisi ljubila Boga Nad vse In močísimo Menos A tu projimo Como a ti nisma In še manj Bližnega Kot samo sebe Tu tenias Un Dios Ti si imela Svojega Boga Esa idolatria Que te sometio On te je zasužnil Tu Dios Tvoj Bog El dinero Je bil danara Y yo grite Estoy en bankarrota In sem rekla Kakšen denar Se sem v bankrotu Hasta ahí hablé Do tam sem govorila Porque me abrieron El libro de mi vida Potem se je odprla Kniga mojega življenja Vi mi vida Videla sem svoje življenje V trenutku Ampak s Božjimi očmi Desde la fecundación Od spočetja dalje Cuando se unió el ovulo Y el espermatozoide De mis padres Ko sta se združili Starševi celici Una explosión Inmenza Inmenza Del Espiritu Santo Takrat je bila Nezmerna Eksplozija Svetega Duha En esa explosión Inmenza V tisti Veliki eksploziji El vientre De mi mamá Se iluminó Se je mamin Trebuh Resvetil Con una grande luz Mi alma Z ogromno lučjo Moje duše Moje duše Desde la fecundación Mi alma Adulta Madura Že od spočetja Je bila moja duša Odrasla Zrela Pleno entendimiento Plena sabidurija Polna modrosti Polna razuma Jena de talentos De un plan de Dios Polna talentov Z Božjim načrtom Como un vaso Lleno Lleno De agua viva Kot Kozarec Poln žive vode Hasta ahora Se dividían Mi celulas Biologicas Celice Biološke celice So se še Pač Razmnoževale Y yo Hablaba Con Dios Jaz sem Se pa Že Pogovarjala Z Bogom Me Gosava De Dios Uživala Sem V Bogu Nasi Ko sem se rodila Vsako krat Ko sem se smejala Se je vse Napolnilo Z mirom Ker sem se še Vedno Pogovarjala Z Bogom Ko sem Prišla K pameti Moj razum Ko sem Rasla Modrosti Se je pa Bog skril Mojo Notranjost Respetando Mi Libertad Ker On Spoštuje Mojo Svobodo Mis Padres Kando Me Bautizaron Ko So Me Pa Starši Peljali Hkrstu El Espritu Santo Takrat Je Sveti Duh Tomo Mi Espritu Pač Prijel Mojo Dušo In Me Metio Dentro Del Corazon De Hkristu In Ga Postavil V Hkristu Srce Mi Espritu Moj Duh En El Momentum Que El Sacerdote Me Chava El Agua Takrat Ko Je Duhovnik Vodo Polagol Fue Sumerhido Dentro Del Lago De Agua Viva Kaj Dentro Del Corazon De Kristo Takrat Je Moj Duh Bil V Jezru Žive Vode Ki Je 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 Srcu In Moja Duša Je Postala Bela Kot Sneg Bila Je V Je Je Srcu Ko Je Duhovnik Pokrižel Na čelo Una Grande Nube De Fuego Blanco Potem Je Bel Veliko Blak Belga Ogna Tomo Las Manos Del Sacerdoti In Je Šel V Duhovnikove Roke In Fui Markada Con Una Cruz De Fuego Blanco En La Frenti In Potem Sem Imela Križ Iz Tizga Belga Ogna Na čelu Iha De Dios Pagada Un Precio De Sangre Božja Hčerka Plačana Za Ceno Krvi Kando Vej Libro De La Vida Mirava Como El Diablo Me Invidjava Por Mis Vestiduras Kod Sem Bitla Knigo Žuvlenja Sem Bitla Kako Je Bil Zavisten Hudič Zaradi Te Moje Bele Obleke Kando Fi Pekando Mi Alma Se Fue Mančando Vsakim grehom Se moja duša Postala Polna Madežev Kando Pekava Perdí amor Al Projimo Amor Al A Humanidad Z Grehi Sem Zgubljala Ljubezen Do Bližnega Do Človeštva Zgubljala Sem Ljubezen Do Boga Greh Me Zaslužnjeval In Postajala Sem Sebična Ob Spovedi Takrat Je Iz Duhovnikevega Srca Takrat Iz Njegovega Srca Je Šel Jezus Kar Va Več Jezus Entro Mi Alma Putrefata In šel Je v Mojo Gnilo Dušo In Arranco Todas Esas Horribles Kozas In Mi Alma Kedo Limpia Como La Nieve In Iztrgal Je vse Tisto Gnilobo In Spet Je bila Moja Duša Čista Kot Sneg In Grito Jezus En Trono De La Misericordia In Jezus Je Zavpil Es Mia Moja Je Pagado Con Mis Angli Plačal Smejo Svojo Krvijo Kando Joko Mijel Klerpo De Kristo Ko Sem Jez Uživala Jezusovo Telo Una Explosion Grande Del Espritu Santo Bila Bila Velika Explozija Svetega Duha Mi Corazon Palpitava Nel De Kristo Moje Srce Je bilo V Kristusovem Srcu Jelen Mijo In On V Mojem Mi Alma Hermosa Moja Krasna Duša Blanka De Nuevo Restaurada Por El Cordero Spet Je bila Bela Jagnje Je Očistil Očka Bog Je bil Mojem Srcu Ker Me Je Njegov Sin Odrešil Katoliko Je Živi Tempel Svete Trojice El Odio Que Nos Tiene Lucifer La Envidia Kako Nas Oraži Lucifer Kako Nam Zavida No Resiste Que Stemos Vestido De La Trinidad Que Odio Que Envidia Tan Grande Nos Tiene Ne Prenese Tega Da Smo Oblečeni V Sveto Trojico Vedno Nas Hoče Zmesti Hoče Nas Odaliti Od Boga Če Bi Razumeli Božji Dar Če Bi Razumeli Da Kristus Da Obleče Našo Dušo Z Nim Sam Vendri Amos A La Santa Misa Todo Lo Dijas Por Encima De Todo Bi Hodili K Sveti Maši Vsak Dan Ampak Jaz Pri Svajih Trinajstih Letih Abandoni Esa Relacion Profunda Con Dijos Takrat Sem Zapustila Svoj Stik Z Bogom Prva Zapoved Pravi Ljubiš Boga Nad Nad Vse Tam Je Gospod Pokazal Mori Umrla Sem Zato Ker Sem Zanemarila Svoj Stik Svoj Dnevni Stik Z Bogom Potem Ko Sem Mela Res Globok Stik Z Njim Potem Sem Odaljevala Odalila Od Njega Min Min Oracion Se Volvio Distante De Boka No De Corazon Moja Molitev Ni Bila Več Molitev In Srca Bilo Je Samo Molitev Zaradi Besed Me Fui Rutinizando Postajala je Rutina El Pecado De La Idolatria S Aquadio De Mi Corazon Razni Idoli So Pač Odstranili Boga Iz Mojega Srca Mis Amigas Tomaron El Puesto De Djos Moje Prijateljice So Nadomestile Boga Triste Mente Na Žalost Podia Durar Tod Un Dija Con Ellas Sem lahko Prebila Cel dan Z njimi Imitando Su Modo De Ser Su Modo De Actuar In Sem Posnemala Njihov Način Življenja In No Pensava Ni Minuto En Djos Nisem Pa Niti Minut Ke Posvetila Bogu Esto Je Idolatria To Je Postavit Idole El Valor Del Dinero Se Me Volvio Fundamental Zame Je Postalo Bistveno Denar A Las Treze Anjos Me Volbi Kodiciosa Envidjava Dinero De Lo Demas Pre Trinajstih Letih Sem Postala Zavisna Solo Desejava Tener Ropa Linda Tener La Rikesas Que Ten Jan Mis Amigas Želela Sem Si Imeti Bogastvo Kso Imela Moje Prijatelce Lepe Obleke Prešali So Me Kakšno Duhovno Bogastvo Prinašaš Mis Manos Ivan Vasijas Moje Roke So Bile Prazne Kaj Ti Služijo Zdaj Tvoje Stanovanja Gastaste Tu Vida Cuidando Ladrillos Zapravila Si Življenje S tem Da Si Samo Dajala V Zidake Pudiste Trajer Un Ladrillo De Ke Te Sirvio Tanto Kulto A Tu Kuerpo Kaj Si Maš Zdaj Od Tega Da Si Tako Posvečala Se Svojem Telesu Pudiste Trajer Tu Kuerpo A Si Lahko Prenesla Svoje Telo Todo Lo Que Tu Ten Vse Kar Si Imela Se Te Dio Bendicion Vse To Si Dobila V Blagoslov Pero Tu Decijas Ampak Ti Si Pravila Es Que Soj Muy Inteligente Pravila Si Zelo Sem Trabajadora Zelo Sem Pomembna Zelo Sem Delovna Inteligentna Todo Lo He Logrado Jo Con Es Fuerzo Vse Sem Sama Dosegla Z Naporom Es Salido Adelante Con Todo Mi Fuerza In Mi Potencia Samo Sama Svojimi Darovi Svojim Naporom Sem Se To Dosegla No Ne Lo Reciviste In Bendicion Prejela Si To V Blagoslov Mira Quantos Kolegas Tujos Mas Inteligentes Poglej Koliko Tvojih Kolegov Ki Je Tukaj Ki So Bolj Pametni O Tebe In Mira Sus Kondiciones In Poglej V Kakšnih Razmerah So Ampak Tebi Se Je Dalo Veliko In Zato Moraš Dati Veliko Odgovorov Zato Mientras Jo Botaba La Comida Med 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 Ko Med Zavračala Hrano V Istem Trenutku Mi je Gospod Pokazal Koliko Ljudi Na Svetu Umira Zradi Lakote Jo Jo Decija Por Que La Injusticia Social Si Existe Dios Jaz Jaz Sem Se Spraševala Kako Je To Da Je Toliko Krivic Na Svetu Če Bog Obstaja Mene So Pa Vprašali Kako To Da Je Toliko Social Krivic In So Me Še Spraševali Kako Podia Gastar Jo Tanto Dinero In Ropa Kako Sem Jaz Lahko Zapravljati Toliko Denarja Za Obleke In Kosas In Necesarjas Za Nepomembne Stvari Konto Dinero Gastava In Dietas Koliko Denarja Sem Zapravljala Za Dijete In Drogas Para Delgazar Od Napitkih Za Hujšanje Mientras Que El Mundo Moria De Ambre Med Tem Je Pa Svet Umiral Od Lakote To Je Gravissimo Pekado Delante De Dios To Je Vel Grozen Gre Pred Bogom In mi je pravil Ko si bila Revna Si Hodila Po Pot Svetosti Ker Te je Bolelo Da so Bili Nekateri Še Revnejši Od Tebe Ko Si Pa Rasla Si Pa Samo Mislila Še Na Bogastvo In Nisi Več Gledala Na Vzdol In Me Dicen Kaj Is Ste Con Los Talentos Ke Jo Te Din Vprašal Me Kaj Si Storila Z Vsemi Danostmi Ki Sem Ti Dal Talentos Se Mi Abia Olbidado Ke Ten Alma Pozabila Sem Da Imam Dušo Moč Menos Que Ten Una Mision En La Tierra Še Bolj Sem Pa Pozabila Na To Da Imam Poslanstvo Na Svetu Da Sem Morala Uporabiti Svoje Roke Zato Da Sem Posodila Bogu Zato Da Bi Lahko Dala Kruh Zato Da Bi To La Žila Da Bi Blagoslavljala Da Bi Ljudi Približala Bogu Pokazal Pokazal Mi je Da Se Nisem Pustila Voditi Svetemu Duhu Zato Se Nisem Mogla Približati Osebam Zato Nisem Mogla Voditi K Bogu Nisem Nikomu Ne Privoščim Da Bi Umrl V Smrtnem Grehu To Je Grozno In Bolečina Ki Očuti Bog Zato Egoizmo Ki Uničuje Srce Čudeško Srce In Cerramo Srca Bogu In Zapiramo Srca Bogu In Bratom Dio Les Bendiga A Rita Va Continuar En El Primer Mandamiento Me Moestran V Prvi Zapovedi Mi Pokažejo El Pecado De La Brujeria Kakšen Greh Je To Vedeže Vanje Me Gusto Muchisimo L Okultizmo Zelo Me Je Privabel Okultizem La Nueva Era Medi Tantos Poderes New Age Mi Je Dala Toliko Muči Telepatijos Podia Ser Viajes Astrales Doblar Kučaras Con El Poder De Mi Mente Mirar Con El Ter O Gledala Sem S Tretim O Česom To Me Postala Sem Zelo O Šabna Me Fue Deskristianizando Pač Razkristianivala sem se Hasta El Punto Que Sake Totalmente A Jesús De Mi Vida In Jezus Je Čisto Šel Se Odstranil Mojega Življenja El Senyor Me Muestra Gospod Gospod Pokaže Que Yo Renuncia Kristo Kando Me Meti A A A A A Todas Estas Doctrinas In Religiones Da Sem Se Odpovedala Kristusu Ko Sem Se Posvetila Vsem Tem Religijam In Me Muestra Senyor Que Estos Poderes In Gospod Mi Pokaže Da Vse Te Moči Que Yo Ten No Era Por A Estudijado Sino Porque Lucifer Me Lo Dio In Da Vse To Sem Mela Ne Zaradi Svojega Znanja Al Pa Šturi Ampak Ker Mi Lucifer To Dal Que Tristeza Llegu A Burlar Me De La Presencia Eukaristica De Kristum Celo Tako Tako Žalosno Je Norčevala Sem Se Celo Iz Svete Eukaristije Z Kristuse Eukaristiji Komija Il Kuerpo De Hristo En Pekado Mortal Para Mi Condenacion Za Svojo Lastno Pogubo Sem Skrbela S tem Da Sam Uživala Sveto Hostijo V Smrtnem Grehu Hablava Muy Mal Muy Mal De Los Sacerdote De La Iglesia Grdo Sem Govorila O Duhovnikih In O Cerkvi Me Dicen Con Que Autoridad Moral Moral Mujer Abortista Vprašali So me Kakšno Moralno Autoriteto Imaš Ti Ženska Ki Se Poteguje Za Splave Huzgabas A Mis Un Hidos Kako Si Upala Si Soditi Moje Posvečene Osebe Son De Karne Res So Iz Mesa Pero La Santidad Del Sacerdote Ampak Duhovniška Svetost Me Responde La Comunidad Donde Jo Entregado Este Don Duhovniška Svetost Je občestvo Ki sem Jaz Mu Podaril Ta dar In Takrat Vidim Da je Duhovnik Dar Ki nam Ga Da Bog Iz Večnosti On Mood Presrce In Na Istem Mestu Kjer je Odprto Jezusovo Srce Zaznamovani Od Boga Zan Ob Njihovi Posvetitvi Ob Polaganju Rok Duhovnikovo Srce Se une Se Združi S Kristusovim Srcem Rana Obeh Src Se Hace Una Sola Postane Ena Sama V Sakramentu Vidimo Človeka Duhovnika Ampak je Kristus El 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 Sale Del Sacerdote Ta Ki V Duhovniku Lava El Alma Con Su Sangri Umije Dušo Svojo Svojo Krvijo Ko Duhovnik Da Položi Roke Na Darove Es Una Explosion Tan Grande Del Espiritu Santo Es Ogromna Explozija Svetega Duha Es Un Misterio Es Krivnost Es Un Milagro Je Čudeš Ke Ni Toda Los Ombres Del Mundo Podemos Komprender No Hay Manifestacion Más Grande Del Amor De Dios Ni Večjega Dokaza Božje Lubezni Kot Ta Da Košče Kruha Malo Vina Se Conviertan En El Kuerpo In La Sangre Del Sinjore Da Se Spremenita V Telo In Kri Našega Gospoda Po Tistih Rokah Ki So Posvečene Suse Este Milagro Tako Nastane Ta Čudež Y Esto Es Lo Que Major Gloria Le Da Dijos In To Je Najvećo Božjo Slavo Por Es Un Sacerdote Es Tan Atacado Zato Tako Napadajo Duhovnike Potem Po Marijo Potem Marijo Najprej Marijo Potem Po Duhovnike La La Kriatura Que Mas Odia El Diablo In Intensidad Es Un Sacerdote Hudič Z Marijo Najbolj Črti Duhovnike A Nosotro Nos Atakan Los Demonios Čikitos Los Pekeños Nes Napadajo Manjš Hudički Nih Pa Napada Ogromna Zver Ta Zver Pa Dobiva Moč Splavi Duhovniki Dajo Svoje Prse Cuidando Nos Como Si Fueramos Unos Pojitos In Nas Pazijo Ko Da Bi Bila Kokla Svojimi Piščanci El Diablo Se Strega Sobre Ellos Para Tumbarlos In Ti Hudiči Hočejo Da Padejo Duhovniki Kando Kaj Un Sacerdote Ko Pade Duhovnik El Diablo Arrasa Toda Ese Pueblo Es Impresionante Hudič Potem Ves Narod Za Njim Povleče Arita Si Continuamos Dios Les Bendiga Boga Nei Vos Blago Slvi Njim